Héctor. Gracias chicos, 7 de la mañana, 12 minutos, información desde Santa Cruz de la Sierra, habla el rector de la UGRAM. ...y están migrando al eje central del país. Es el proceso de concesión, vamos a ir recabiendo este domingo, doctor. Y vamos con una fecha ya definida, ¿se va a debatir esta fecha o se va a quedar abierta? ¿Qué va a pasar de mantener esta medida de presión que estamos hasta ahora ya 21 días? No quisiera anticipar cuál va a ser el resultado del cabildo. No quiero anticipar en este momento cuáles van a ser las preguntas, porque eso, vuelvo a insistir, corresponde por respeto que lo mencione el presidente del Comité Cívico. Lo que sí, yo he mencionado que el pueblo tiene que tomar la palabra. Ahora, las preguntas que seguramente el Comité Cívico va a hacer en esa instancia democrática, va a ponerse a consideración de los asistentes, y ahí obviamente se tomarán las determinaciones, o por último, ¿qué es lo que sigue de aquí en adelante? Doctor, es una pregunta abierta, la que le dice, ¿esto ha sido consensuado con las diferentes autoridades o es una apreciación personal? Bueno, vuelvo a insistir, el llamado al cabildo no es competencia del Comité Técnico de la Universidad. Nosotros somos parte del Comité Interinstitucional, pero no tenemos competencia para convocar a cabildo. Entonces, el dueño del cabildo, quien convoca a cabildo, es el Comité Cívico. Nosotros hemos venido aportando durante todo este tiempo con un trabajo técnico, académico, y vamos a seguir en esa línea. Obviamente que no podemos cerrar los ojos ante un momento difícil para el pueblo cruceño. Estamos sacrificándonos 21 días, 21 días que está paralizada esta locomotora de la economía a nivel nacional, 21 días que el pueblo cruceño está en las calles. Entonces, creo que hay que hacer una evaluación objetiva y corresponde trasladarle la palabra y la decisión al pueblo que ha venido disciplinadamente cumpliendo este... ¿Qué pasa si me permite, por favor, usted anunciaba una huelga de hambre este fin de semana junto con un universitario. ¿Esto se mantiene debido a que se ha adelantado? ¿Es el cabildo? Mire, yo había planteado una huelga de hambre. ¿Por qué? Nosotros le decían no podemos cerrar los ojos ante un hecho que es real. Un pueblo que se está sacrificando. Y yo planteaba, yo planteaba de que los líderes también debemos sacrificarnos por el pueblo, debemos mostrarle a ellos que estamos con ellos, que estamos dispuestos también a sentir lo que ellos están sintiendo. Entonces, yo decía, hay que entrar a una huelga de hambre, hay que acompañarlo al pueblo en este sacrificio. Si bien, nosotros hemos venido trabajando en los aspectos técnicos, pero queríamos estar al lado del pueblo. Entonces, obviamente que la dinámica que está tomando este acontecimiento hace que por ahí podamos reconsiderar la medida. Sin embargo, nosotros seguimos firmes de que los líderes tenemos que también mostrar un sacrificio al pueblo. ¿No preocupa esto, rector, que usted saque esto a la luz y que las autoridades no hayan salido todavía a hablar de esta posición, de este cabildo de día domingo? ¿Aún no han salido? Pero, vuelvo a insistir, por favor, no soy yo el que convoco al cabildo, es el comité cívico. Si usted le pregunta al presidente del comité cívico, seguramente él le va a poder aclarar los motivos, qué pregunta, todo lo por medio, rector, usted es parte del comité. Por favor, vuelvo a insistir, no es decisión de la universidad, por favor, es el comité cívico, es el comité cívico el que convoca. Entonces, yo creo que corresponde, y eso es lo que hemos hecho, nosotros dar un informe al comité interinstitucional. Y seguramente hoy, al mediodía, nuevamente vamos a volver a repetir para hacer una exposición ampliada del informe. Entonces, el comité cívico está en su competencia convocar a un cabildo. ¿Y con el censo 2024, Santa Cruz pierde y gana? Yo decía que con el censo ganamos todo. Sin embargo, no hemos, hasta el momento no hemos conseguido que sea el 2023, pero con el censo todos los bolivianos van a ganar, porque primero vamos a saber cuántos somos, cómo vivimos, cuáles son las condiciones en las cuales se habita este pueblo boliviano. Pero además, los resultados, yo les decía, va a permitir tener una herramienta poderosa de planificación del desarrollo. A pocos días de que se vaya a realizar el cabildo en Santa Cruz de la Sierra, prácticamente este domingo, ustedes han escuchado cuáles han sido las declaraciones de la principal autoridad de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Eso fue lo que dijo el rector Vicente Cuellar.